bueno aquí estoy soy James y aquí estoy yo porque estoy yo solo porque este es un normal me ha dejado solo bueno vamos a empezar a ver como era muy buenas a todos y bienvenidos a su canal no al mío al suyo sí y paso ya porque no sé qué decir más en fin a ver capítulo anterior me encontré esta moza y esta moza que me había que posees más si se pone conmigo hoy quiere que le haga de todo y yo quiero ser bueno yo que ser bueno no no es que voy a que jamona que está en fin así y también me hizo tocarle un pecho ay es que es un poco muy tonto sabes voy a ponerme contra el coche para que no me vea hoy ahí viene por mí socorro pero también encontré en la bolera a Eddie que el gordo simpático como yo le llamo y a Laurita si Laurita es el que se fue y tú guías por ella porque esta niña muy tonta se va corriendo y me deja aquí solo con ella con María y para que encuentre a mi mujer pero es que esta niña se pone en peligro ella sola y no sé qué decir más porque menos que me he cansado vamos a ir para adelante voy a buscar a esta niña tonta y como no la encuentro le voy a pegar una parisa si a ver pero encontrarla como no la encuentro me voy a enfadar y como me enfadé va a ver tú como me enfadé ay ya estoy cansado ay ya estoy muy cansado porque corro muy bien poquito poquito ay que cansado que estoy ay voy a descansar un poquito usted también está cansada niña si si también está cansada venga vamos a ver oye niña dónde vas ya la he visto ya la he visto ya la he visto no me quita en el oído porque como me puede quitar en el oído te voy a decir esto es menos guapa te voy a decir esto es menos guapa a ver qué es por aquí ahí si encuentro algo útil aquí tengo algo útil ay esto sigue muy lejos eh a ver un coche coche tienes algo no tiene nada oye tengo que ir con aula no puedo hacer nada más ay no puedo hacer nada más es que soy tonto ah si daros muchas gracias a todos que dais like al vídeo porque os gusta que estoy yo aquí si os gusta que estoy aquí bien si no os gusta os voy a dar con este palo que tengo en la mano si me da igual lo que pensais yo estoy aquí y estoy feliz ala y si me cuelan otro juego ah si me cuelan otro juego pero me tiene el dragon age eh origen ese de el despertar a ver si entro ay no me gustó eh no me gustó ese juego es como este juego todos me quieren hacer pupita y yo paso eh aquí tengo el mapa mira qué bonito el garaje el pool a ver esta recepción esta niña a ver niña recepciones esto dónde está la puerta aquí espero que estés aquí eh niña tonta no está aquí sí que he visto un guardado vale que estoy mirando que estoy mirando a mí aquí aquí he visto yo cosas ala una bebidita hola maría oye cómo está está cómo está cómo está cómo está está si estoy nervioso qué pasa estoy nervioso y no sé hablar eh parece tener relación con los pacientes aquí hospitalizados qué es esto a ver no quiero leerlo eh Jack Davis ya ha intentado suicidarse tres veces por razones desconocidas aunque suele ser un paciente modérico modérico sí ya hay que más que se quiere suicidar que compren las órdenes del médico y la enfermera hoy la enfermera eh le gusta la enfermera hay que vigilarle de cerca debido a su repentina tendencia a suicidas Joseph ah también deciros que esto es normal me he dejado solo eh creo que lo he dicho antes pero eh lo vuelvo a decir ya que este es su canal y me deja aquí solo haciendo cosas y yo que sé qué más a ver Joseph Brankin eh su enfermedad parece radicar en el hecho de que se considera culpable por la muerte de su hija ay que totito seguro que lo ha hecho él y ya está sus síntomas surgieron una crisis psicotóquica o como se diga e ilusiones eh paranoica este tío está muy loco eh este tío está muy loco no sabe nada de él normalmente está tranquilo pero tiene tendencias violentas cuando se ve uy se excite y se pone cachondo sí pero este mata sí Joshua Joshua Lewis historia de hospitalizaciones así como numerosos asaltos maltratadores no quiero saber más otro violador aquí a ver historia de hospitalizaciones así como numerosos asaltos maltratos y otros actos violentos tienen un fuerte complejos de persecución y una tendencia a solventar las cosas violentamente esto es un violento si ya está no hay que más que vigilarlo ala un violento uno que se acusa por haber matado a su hija y otro porque es tosto no es un suicida aquí está todo lleno del gente loca eh si no me quiero saber nada de este hospital miérdome da hola guapa eh tiene algo escrito a ver que tiene todo el mundo está expuesto a esta enfermedad uy que mal rollo quiero irme de aquí esto parece un virus zombie si esto parece un virus zombie yo paso de estas cosas eh a ver todo el mundo está expuesto a la enfermedad y bajo las condiciones adecuadas cualquier hombre o mujer acabará arrastrado como él al otro lado uy va esto no me gusta eh el otro lado tal vez no sea la mejor manera de definirlo al fin y al cabo no hay un muro entre aquí y allá estas son las fortalezas esto es una locura ¿sabes? yo paso el erecto me da miedo si me estas dando miedo ¿sabes? esta es la fortaleza esta es la fortaleza la frontera digo fortaleza ¿porque? porque yo quiero ¿sabes? lo leo yo tú no o sea que te callas esta es la fortaleza la frontera veo yo te digo fortaleza porque soy tosto si muy tosto soy esta es la frontera donde se cruza la realidad y realidad es un lugar cercano y distante al mismo tiempo hola que cosa más loca algunos dicen que no es ni siquiera una enfermedad no estoy de acuerdo soy médico no un filósofo ni un psiquiatra pero a veces me planteo la cuestión es cierto que para nosotros sus imaginaciones son solo invenciones de una mente calenturienta son pervertidos son pervertidos piensan cosas guarras pero para él no existe otra realidad y además es feliz en su mundo claro yo estoy en mi mundo y pienso lo que quiero y soy feliz en mi mundo puedo tener a mi mujer y a tus pocas mujeres más ¿qué quieres tú? déjame en paz soy feliz en mi mundo sí ¿qué pasa? soy un pervertido ¿qué pasa? bueno eso no tiene que haberlo dicho pero en fin da igual lo he dicho ¿y qué pasa? bueno y me pregunto ¿por qué para curarle debemos arrastrarle dolorosamente al mundo de nuestra propia realidad? hay algo más escrito joseph me dio la llave seguramente es de la caja fuerte o de la caja o de lo que sea ala ay ala guapa estamos aquí los dos solitos aquí sí estamos aquí solitos los dos mmm oye no es cierto que el pelo así mira ay que ay que se pone guapa por mí ay que guapa ay Dios mío me está tentando ¿dónde será ahora? oye ah está aquí ah que sí mírala ay encima me está enseñando el ombliguito ay que tentaciones que tengo bueno ya sabéis si os gusta como lo estoy haciendo el vídeo yo solo eh dale like dale like porque de esta forma volveré dale yo solo el vídeo sin el tonto tonto que me moleste ay está cerrado que asco gente cerradura rota y todo y todo que está cerrado no me gusta nada este sitio eh nada que está roto también está roto uy que me estoy poniendo muy nervioso mira lo que no eh me estoy poniendo muy nervioso y como me ponga nervioso me pongo violento si y lo pagaré con los bichos estos asquerosos nada que tampoco eh que no hay forma uy que me estoy poniendo muy malo ay me ha sello un bicho dentro de mi cuerpo estoy poseído ahora yo ay a ver todo esto ya lo he mirado si aquí he dado toda la vuelta como un tonto míralo eh será el elevador verdad doctor la unge tengo que ir a ver ahí doctores sale de doctores a ver es esta no o si yo que si vale no hay que dar la vuelta un poquito más para allá a ver esto es el elevador aprieta los botones pero no funciona ay que asco ay a ver aquí tú también está cerrado ay quita quita que me pongo bien en tu a ver aquí he abierto yo o no ah si también está cerrado pero que asco eh me está entrando mala leche que no veas tú la mala leche que me está entrando ay ay que ya tengo miedo ay porque es que me he puesto así la música que miedo que tengo a ver donde se ha ido la niña para arriba o para abajo di algo maría decide dime algo espérate la habitación de mi mujer puede que esté ahí que habitación era no me acuerdo vamos a subir para arriba habitación de mi mujer vamos corre corre era en F2 o en F3 vamos a ver aquí puede que se ha ido la habitación de mi mujer ay 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 que es esto ay bicho malo quita bicho ay ay guarrita toma 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 bicho déjame toma te pego más que te muevas ay no me pegue toma 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 marrana toma 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 ahí tu tío te pego con mi tubo ay que te mueras ya ay ya está menos mal ¿dónde está la niña? decírmelo yo no te lo voy a poder decirme nada tan muertas aquí tengo balas aquí tengo balas ay estoy escuchando pasos a ver como era para apagarla no como era para apagar la linterna no lo sé pero estoy escuchando pasos y no me gusta ahí viene la tía esta ay no me pegue que te pego yo a ti toma toma puede estar muy buena pero eres muy fea si ay no por favor que me matan que me matan no no me he equivocado buena asquilosa muere me he equivocado pero bueno aquí esta mierda otra vez no no que te mueras que te mueras que te mueras ya bicha que te mueras ya bicha que te mueras ay que tía mas asquerosa que me quiere matar ay me equivoco de botones y cambio de armas aquí quería yo ay voy a usar uno de estos ay ay hay apuntado aquí balitas más para mí ay una llave ojo del lápiz mmm que bien oye mi hija ayúdame un poquito sabes sería mejor si me ayudaras un poquito a ver señora no me fastidie eh no me acuerdo que botonera para pagar la linterna no me pegues no me pegues te pego yo a ti toma toma bicha toma no 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 así no así así venga dale mas toma 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 para que juegues conmigo conmigo no se juega estoy muy violento eh estoy violento toma toma es que te doy mas eh bichón ala no me gusta pegar a las mujeres pero bueno no tengo otra estas mujeres son muy malas si si es que no es de pupita vamos a dejar hacer otra cosa vale aquí no hay nada mas venga vamos para allá estas mujeres son muy malas eh estas mujeres son muy malas y me obliguen a pegarles si me obliguen a pegarles y no me gusta pegarles a las mujeres pero bueno vale vale aquí esta la es la L vale la L a ver eh mujer donde esta aquí viene dos tiene una amiga ahí ella a ver espero que no me vea ah pues me ve eh esto no vale no 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 pasaba esto no 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 me van a matar me van a matar esta tonta del cumpirote que de la luz tonto quita tonta que te quites que te van a matar te mataron tonta ya no sabía la han matado que soy tonta es que es tonta mía la ¡Has matado a María! ¡Me cago en todo lo que se menea! Es que no puede ser esto, ¿eh? ¡Hala, tengo que tirar a ustedes para allá! ¡Casi es en todo lo que se menea! ¡Hala, me han matado a María, porque es que es tonta! ¡Ay, qué tonta que esta hija mía! ¡Ay, María, qué tonta que eres! ¡Qué difícil luchar contra las nulces estas! ¡En el 6 de G1! ¡En el 6 de G1! ¡En el 6 de G1! ¡Que sí, que sí, que no sé si que esta allí, niña! En el 6 de G1 era más fácil. Apagaban las luces y no te veían. ¡Aquí te ven ya! ¡Son más listas! ¡Sí! ¡Aquí son mucho más listas que en el 1! ¡También están cambiadas! ¡Ah, son entre que esta en buena hora su cuerpo! ¡Y una cabeza fea! ¡Es que va de megua! Antes tenían una joroba y ahora no tienen joroba. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que esa cosa sigue en G1! ¡Porque soy muy listo! ¿Sabes? ¡No! ¡Soy muy listo y veo esas cosas! ¡Vale! De vez de tirar por aquí abajo... ¡No! ¡Vale a tirarme así por aquí! ¡Vamos para acá! ¡Venga! ¡Tiene que dejar a esta tonta! ¡Que la hemos dicho seguro! ¡Que me deje! ¡Dame! ¡Eh! ¡Eh! ¡La cámara! ¡No vale! ¡La cámara me ha hecho tontería! ¡Que te muera! ¡Que te muera bicha! ¡Que no me fío de ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te está entrando donde es el de LMEX, eh! ¡El de LMEX te está entrando, eh! ¡Los muere bicha! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Que me mata a mí ahora! ¡Que te muera! ¡Asquerosa! ¡Que no! ¡Que no! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Que pesa! ¡Por favor! Uno y dos. A ver si con dos estoy bien. Por favor, que pesaqué. Vámonos. Tengo aquí balitas de mi pistolita. Bien, 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 bien. Si ya le seguía yo antes, pero bueno. Vámonos. Un botiquine. Ah, qué bien. ¡Ay! ¡Ay, madrita me guaché! ¡Qué asco de dulces! Aquí no hay nada interesante. ¿Y aquí? Nada, aquí no hay nada. ¿Qué estáis mirando? ¡A ella! Que habéis que estés muy guapa, pero bueno, déjame. No te pongas en medio, niña. Que si no se me van a matar otra vez. M1. Vamos aquí. ¡Ah, que no tengo llave! La llave creo que está abajo. O aquí no se puede entrar. No, está roto. ¡Ay, que me está dando miedo la música! Y esta mujer también me está dando miedo. ¡Toma! Aquí es donde la quiere. Muérete un poquito, ¿vale? ¡Venga, muérete! ¡Que te mueras! ¡Que me estás poniendo muy nervioso! ¡Ahí, muérete ya! ¡Hala! ¡Que me pongo muy lento, eh! Bueno, aquí está para la llave y esto. Vale, ya está. ¡Ay, tenía que entrar en recepciones! ¡Sí, ni la recepciones vieron la llave también! ¡Toma! Vale, eso se hace así. Vale. Vale, voy por aquí. ¡Toma! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ahora sí que te pego! ¡Mira! ¡No llego! ¡Tampoco llego! ¡Ay, no me pegue! ¡Sí, sí buena gente! ¡Toma! ¡Muere! ¡Yo soy el que manda aquí! ¡Tú no! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Te voy a rematar bien! ¡Morritonga! ¡Está muerta! Cuando te levantes te vuelvo a matar, ¿eh? Es que no puede ser con estas mujeres. ¡Ay! ¡No puede ser! Toda me quiere matar. Ven, dame una más por si acaso. Aquí está, María. Te empujo. ¡Ay! Aquí me pongo muy nervioso. ¡Ven pa' acá! ¡Hasta que venga tu amiga! ¡Venga, ven pa' acá conmigo! ¡Ahora voy yo! ¡Toma! ¡A que no me pegue! ¡Que no me pegue! ¡Mala! ¿Quién es mala? ¡Quién es mala mujer! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que me da mucho miedo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale! Vale, esto es como se hace. Así, vale. Está roto. Está roto. La gente está roto. Vale, se puede entrar. ¡Ay, mamá! ¡Toma, fea! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no! ¡Que no me pegue! ¡Te pego yo a ti! ¡Toma! ¡No te voy para levantar, eh! ¡Todo que te levante! ¡Es que te he dicho que no te levante! ¡Que no te levante! ¡Te he dicho! ¡Es que no me escucha! ¡No me escucha, eh! ¡Mira! ¡Toma! 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 ¡Y ya está muerta! ¡Hala! ¡No me hace caso, eh! Y digo... ¡Luego te levante! ¡Y se levanta! ¡Es que es tosta! ¡Es tosta, eh! Esas ganas que tiene de matarme... ...no son buenas. ¡Ay! ¡Vámonos para acá! ¡Ay! ¡Y lo que hace eso es que a mí no me han matado! ¡Han matado a María! ¡Y he tenido que repetir todo porque me han matado a María! ¡Nada! ¡No se puede! ¡Y esto tampoco! ¡Vámonos para acá! ¡A ver! ¿Dónde estoy? ¡Vale! ¡L no se puede! ¡Todo esto está ahí ya visto! ¡Vale! ¡Falta habitación del fondo! ¡Done Room! ¡Done Room que diga! ¡Yo no sé la verdad en inglés! ¡Para qué pasa, eh! ¡Yo no sé la verdad en inglés! ¿Cómo ves esta puerta ahí? ¡Esta puerta! ¡Tampoco puedo! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay, tía! ¿Qué haces tú aquí? ¡Estás muerta! ¡Asquerosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma, bicha! ¡Que te mueras! ¡Te voy a asegurarme que estás muerta! ¡Que te he dicho que te mueras! ¡Pérate! ¡Me voy a parar! ¡Ya que no paré! ¡Y golpearte! ¡Muere, bicha! ¡Estás muerta ya! ¡Mira! ¡Mira qué patas más largas que aquí tienen! ¡Ay! ¡¿Esto qué es?! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Qué asco! ¡Sienes igual! ¡Ah, que sí! ¡Ay, un grosito de peluche! ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, me he pinchado! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Cúrame, cúrame, nena! ¿Qué es esto? ¡Aguja torcida! ¡Ay, he encontrado una aguja torcida! ¡Ay, quiero un grosito de peluche! ¡Me lo quiero llevar para mi casa! Nada, no hay más por aquí. A ver, quita, niña. A la mañana se abre. ¡Ay, mía, lo que he visto aquí! ¡Quita, quita! ¡No, quita, escopeta! ¡Ahí, tengo una escopeta! ¡Ya tengo una escopeta! ¡Me voy a ponerme muy violento, ¿sabes? ¡Sí, violento me voy a poner! Pero, ¿qué hacer una escopeta aquí? ¡Abajo veo un zapatillo! A ver, ¿dónde estoy? ¡Estoy en la habitación de mujeres! ¡Hay una escopeta en la habitación de mujeres! ¿Quién es esta mujer? ¿Es la Rambo? ¡No lo sé! ¡Puede ser! ¡Ay! ¡Estoy escuchando pasos! ¡Ahora un momento! ¡Tómate uno de estos! ¡Tengo doce! ¡Ay, quiero apogarla! ¡Ay, quiero apogarla! ¡Ay, voy a estar aquí! ¿Puedo? ¡Sí! ¡A ver qué tengo aquí! ¡Oh, mira! ¡Tengo cosas por allá al fondo! ¿Qué estoy mirando? ¡Qué maldita tengo de mirarla! ¡A ver! ¿Qué tengo aquí? ¡Aquí hay una revista! ¡Ahora mismo no me intersíbe de nada! ¡Ay, perdón! ¡Qué netosío! ¡Ay! ¡Tengo un malito, ¿sabes? ¿Y eso del fondo qué es? ¿Esto de aquí? ¡No me interesa! ¡Se ve! ¡Ay! ¡Esta habitación! ¡Mira! ¡Ahí tiene una tía Jamona! ¡Quita María! ¡No sé qué estoy mirando! ¡No se abre! ¡Quita! ¡Ahí ya! ¡Que te quites! ¡Que te mato empujones! Sí, le voy a matar empujones, ¿sabes? ¡No se abre! ¡Tampoco se abre! ¡Nada! ¡No se abre nada! ¡No sé si que tengo que entrar! ¡Oye, tú rueda aquí! ¡Tengo rueda para ti! ¡Esto no! ¡Oye, tú, niña! ¡Ven aquí! ¡¿Dónde está? ¡No se abre! ¡Oye! ¡Quiero decirte una cosa! ¡Niña! ¡Ven aquí! ¡Oye, va, bicho! ¡El bicho sin cabeza! ¡Ven aquí, no se abreza! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡No lo he visto sin cabeza! ¡Eso es la novia del pirámide! ¡Quita! ¡Que te quite! ¡Muere! ¡A ver que vea yo! ¡Ay, la luz es muerta! ¡Hala, mira! Aquí estoy, voy a asegurarme que está muerta ¡Tú también! ¡Hala! ¡Tú muerto! Nada, no puedo abrir yo por aquí ¡Quita, niña! ¡Siempre en el medio! ¡Ay, tampoco puedo abrirla! ¡Que no puede ser! ¿Y aquí? ¡Ay, tampoco funciona! Pues me voy para acá Y me voy para abajo Sí, me voy para abajo Voy a coger la llave que no he cogido antes A ver, era aquí ¿Verdad? Era aquí Y aquí era recepción Recepción estaba por aquí A ver, quita A ver, recepción Aquí Vale Aquí está María Aquí había bebida isotónica Había documento también Ahora lo leo así por encima De tíos locos Uno que se quiere suicidar Otro que se quiere no sé qué Y otro no sé qué menos Otro que está violento Sí, esto de aquí está la llave Dame la llave, venga ¡Hala! Ya tengo la llave esta Vamos para acá Vamos a mirar también este documento Venga, va Venga Mirado ¡Ah, no, 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 no! Ya está Ya está lido ¿Ves qué rápido leo? Es que sí es rápido, ¿sabes? Vale, ya tenemos la llave, niña Vamos a ver si podemos arraigar en el ascensor O la tercera planta No lo sé ¿Qué será mejor? ¿Abajo o para arriba? Vamos a ver Vamos a encontrar a Laurita Venga, va Que puede que esté aquí arriba ¡Laurita! ¿Dónde está? Esto es como la canción esta de De este tío No, de esta tía No me acuerdo cómo se llama La de Laurita se fue Ya no lo sé Yo no sé dónde se fue ¡Ay, mamá! Que aquí hay mucha gente mala ¡Me está dando miedo! ¡Ay, tengo un código! ¡No tengo código! Yo no me acuerdo de este código O sea, no lo he leído ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma mi palo! ¡Toma mi tuberilla de hierro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que te mato, eh! ¡Que te mato, bicho! ¡Venga, cara! ¡Esta! ¡Toma! ¡Que su negro se va a levantar! ¡Que está muerta! ¡Que te caigo un poquito más! ¡Toma! ¡Toma, muere ya! Vale, si no, no tengo más cruzado o eso ¡Que te quede de ahí! ¡Muérete un poquito ya, eh! ¡Que te muera! ¡Eh, te va a callar ya, música! ¡Sigue, se ha callado! Esto... Está cerrado Voy a encontrar a mi mujer Lo que pasa aquí A ver, que no veo Bueno, mi mujer A Laura Y... Y yo qué sé qué más ¿Sabes? Porque me estoy poniendo muy nervioso ¿Qué estoy mirando ahora? Pues tiene revista Ah, no Un botiquine ¿A qué nervioso me estoy poniendo? ¿Sabes? Cuando yo me pongo muy nervioso Me pongo violento Ya lo estás viendo Estoy matando bichos aquí sin parar Y la cámara me está troleando Y me estoy enfadando Bueno, me estoy enfadando más, eh María Te voy a pegar unos azotes Ya verás Mírala, como se pone Para mí Ay, qué guapa que está Ay, me estoy poniendo muy tonto ¿Sabes? María, quítate del medio Que al final te voy a pegar yo Sin querer Bueno, aquí no hay nada Tengo que buscar un documento Para abrir esa puerta Una contraseña Que a lo mejor me la ha saltado Espérate A ver Creo que estaba puesta en algún sitio Pero no me acuerdo A ver, quita Quita, mujer Lo siento por empujarte Creo que estaba por aquí Escrita ¿Estaba por aquí? No Estaba por algún lado Pero no sé si estaba en este piso O en el siguiente No lo sé O estaba en alguna habitación Puede ser que estuviera en alguna habitación Hola, María Quítate del medio, guapa Quítate del medio Que me voy a poner Tonto Ya sabes tú Que yo me pongo muy tonto Muy fácilmente Ala, RF No tengo más salida Y aquí ¿Puedo salir? Está cerrado Qué asqueroso O sea, que me tengo que bajar Abajo de esto Venga, abajo de esto Venga A ver si yo te activo Vamos a hacer eso Venga, vamos Sígueme Tengo que contar también a Laura Que esto está Se ha metido Aquí no puedo bajar ¿Por qué no puedo bajar? Ay, que no puedo bajar A ver, tengo una llave A ver, mejor es esta puerta A ver, ¿dónde está? Eh, esta puerta se podría abrir No, esta no A ver ¿Quién es esta? No ¿Por qué no vale mi llave? Yo tengo una llave Y no puedo abrir nada Es que me pongo tonto, eh Tengo una llave Y no vale para nada Qué asco A ver, ¿para qué vale la llave esta que tengo? Sí Esto no Esto Ojo de lápiz En la parte superior La llave lleva Eh, grabado un ojo Y Está hecho De la pilazuri ¡Hala! Míralo que bonito ¿Para qué servía? No me acuerdo Combinar ¿Lo puedo combinar con esto? A ver ¿Con esto lo puedo combinar? ¿Qué es lo que me gusta? No ¿Esto para qué era? Tiene dibujado un toro Morado Está en el escritorio En la sala de documentos ¿Para qué sirve esto? No lo sé Eh, si combino esto Vale, esto ¿Con esto? ¿Usa? No puedo sacar el ojo ese Ay, qué pena Ay A ver Aquí A lo mejor Abajo del top Puedo tirar A la cocina Ay, no lo sé No sé por dónde es A ver No me acuerdo Ay No sé ¿Sabes una cosa? Que lo voy a dejar aquí Sí Ya no aguanto más Me quedo aquí Y ya estoy cansado Sí, estoy cansado No quiero jugar más Ala Pues bueno A ver ¿Cómo era? ¿Cómo se les pedía este turno más? No me acuerdo ¿Cómo se les pedía? Ay, qué mal rollo Ay, pues bueno Mira Vamos a hacer una cosa Voy a hacer esto ¿Vale? Vamos a hacer esto Algo así Y bueno A ver ¿Cómo era? ¿Cómo se les pedía a este tío? Hoy no ha estado Hoy ha estado Ausente Ha dicho Pues me voy Hoy no grabo Ha discutido conmigo O se ha ido Es que no puede ser Bueno, a ver Si he llegado hasta aquí Muchas gracias ¿Vale? Muchas gracias Por llegar hasta aquí Luego Dame un like Si quieres que vuelva A estar yo aquí ¿Vale? Dame like Dame muchos likes Y cuanto más like Mejor Porque así me hace feliz Y me pongo más burrote Y puedo creer Cosa cobarra con esta mujer Sí Bueno No tenía que haberle dicho eso No Mírala Cómo se pone guapa En fin Que me elijo Que sí Que hasta qué capítulo De esto Cómo se diga Y nada más Que deciros esto ¿Cómo era? Sí Un saludo Ser bueno Ser feliz Y Que os coma un pepino Ay no Eso no era Ah pues Es así Adiós